Es el evento de ventas del 5 de mayo de 96 horas en United Nissan. Compra un carro con otros y te ahorras poco, pero si lo compras en United Nissan, ahorras mucho. Ahora mismo llévate el totalmente nuevo Versa por solo 159 al mes, o llévate el Altima más nuevo por solo 179 al mes. Por tiempo limitado compra un Nissan nuevo y nosotros pagamos la registración. Además haz una prueba de manejo en cualquier vehículo y llévate una tarjeta de 20 dólares para gasolinas sin trucos. Al este de Sahara y Boulder Highway, United Nissan, tu fuente Nissan. Gracias por ver el video.